Bueno, ya se nos está haciendo tarde. Pues sí, ¿y Chuy? ¿Por qué no baja? ¿Que no nos íbamos a ir juntos todos? Sí, sí. Ay, Marina y Patti, ¿ya está lista? No, todavía no le falta vestirse. Guau. Estás hermosa, mi amor. Hermosa. Por nosotros no se preocupen, ¿eh? Estamos esperando ese beso toda la vida. Bueno, ¿y cuándo se van a casar? Pues, por nosotros creo que en este instante, pero tenemos que esperar a que el cura nos diga cuándo. Gracias a Dios. Ahora sí me puedo morir tranquila. Pero ni crean que me voy a morir, ¿eh? Vaya. No sé si es todo el mundo. Gracias. ¿Y Patti? Está, ya, ya, casi está lista, pero tú la vas a ver en la iglesia. Nos tenemos que ir, vámonos. Primero yo quiera verla. No, mi amor, ¿cómo que no la puedes ver antes de la iglesia? No. Ya, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, familia. Vamos, Claudia, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí. Mi amor, no puedo creer que estamos aquí juntos. Te amo, te amo con toda mi alma. Siempre te he amado, Ricardo, toda la vida. Y yo a ti. Lo logramos. Sí. Guau. Guau. Lo logramos. ¿Te das cuenta todo el tiempo que perdimos no estando juntos? Todo lo que tocó vivir para que tú y yo nos diéramos cuenta que no podemos vivir el uno sin el otro. Yo te amo, mi amor. Te amo.